Sí quedó la vereda La Virginia en zona rural del municipio de Chaparral, luego de que las fuertes lluvias registradas sobre las 3 de la mañana causaran el desbordamiento de la quebrada El Mono, que se llevó todo a su paso. Esta quebrada se desbordó al punto que llegó al caserío La Virginia, acabando y arrasando con el puesto de salud, con la iglesia, con el polideportivo, población, viviendas. Según el informe preliminar de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al menos siete personas murieron y otras ocho se encuentran desaparecidas. Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo del Tolima indicó que la Fuerza Aérea se desplazó al lugar de la emergencia con personal médico para atender a los heridos y ayudar en las labores de rescate por aire, debido a que las fuertes lluvias han dificultado el acceso al lugar por vía terrestre. Vamos a llevar ayudas humanitarias de primera mano, pues para poder que estas personas puedan pasar la noche de hoy y pues tengan una forma de, digamos que subsistir y de pasar esta tragedia que está sucediendo. Al lugar se envió maquinaria para remover los escombros y personal del ejército, el cuerpo de bomberos del municipio, de la defensa civil y el equipo operativo de la Unidad de Gestión del Riesgo participan en las labores de rescate.